Te felicito que viene tu vez ¿Tuvo miedo? Piqué es captado huyendo de la casa de Shakira Hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, un video del señor Gerard Piqué huyendo de la casa de Shakira se volvió viral en las redes sociales y es que todo parece indicar que el señor Gerard está teniendo problemas para poder manejar a la prensa ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Hace tan solo unos días, el portal de noticias Europa Press compartió un video donde se alcanza a ver al exfutbolista dejando a sus dos hijos en casa de Shakira El video se viralizó en las redes sociales por una sola razón y es que el señor Gerard Piqué no acompañó a sus hijos hasta la puerta a pesar de que estaba lloviendo y es más, salió huyendo en su vehículo al grado de dejar la cajuela abierta En las imágenes se alcanza a ver como los hijos de Shakira descienden del vehículo de su papá Sasha es el primero en salir y tocar la puerta de la casa Finalmente aparece Milán, pero este haciendo un gran esfuerzo para cargar una maleta mientras que su papá permanece en el interior del vehículo Esto no hubiera sido nada extraordinario de no ser porque estaba lloviendo a cántaros en ese momento Actitud que obviamente criticaron mucho los fans y es que aunque algunos entendían que Gerard pudiera no tener un paraguas en ese momento para apoyar a sus pequeños sí pudo haberlos ayudado a cargar la maleta y al menos revisado que entraran con bien a la casa Sin embargo, eso no es lo que más llamó la atención de los fans sino lo que realmente está dando de que hablar es que el señor Gerard Piqué arrancó a toda velocidad su vehículo sin darse cuenta que en ese momento la cajuela todavía permanecía abierta Como te imaginarás, de inmediato el video generó toda clase de especulaciones entre los fans la mayoría asegurando que el señor Gerard Piqué simplemente no quería toparse con la madre de sus hijos motivo por el cual decidió irse lo más rápido posible Algunos más aseguraron que la urgencia del señor Piqué por irse se debía a que la prensa estaba presente Sin embargo, la gran mayoría llegó a una conclusión y es que lo más importante tanto para Shakira como para Piqué deberían de ser sus pequeños y el hecho de que Piqué no quisiera o toparse con Shakira o hablar con la prensa no es ninguna excusa como para poner a sus hijos en riesgo puesto que no solamente no les ayudó a bajar del vehículo y mucho menos le importó la dificultad con la cual su hijo cargaba su maleta todo esto mientras llovía fuertemente A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto ¿Crees que realmente Gerard Piqué le tiene miedo a Shakira? Bueno, si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima